¿Cómo que no vas a venir? ¿Me vas a embarcar en mi cumpleaños? No hay dos cafés, vale, ya vengo Gracias ¿Aló? ¿Cómo que no vas a venir? ¿Me vas a embarcar en mi cumpleaños? No, bueno, no importa, no importa, ya Mira, aquí le traigo las dos dones, ya le traigo los cafés No, no, no me traigas los cafés, no pasa nada Me embarcaron en mi cumpleaños, ¿qué te puedo decir? ¡Feliz cumpleaños, Jami! No, ya va, ya va, ya va Espera tú un momento, ya va Tú no hagas así, mira ¡Ay! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Ahora debería pasar tu cumpleaños todo, ¿ok? Si no tienen con quién celebrarlo el año que viene, vende que la topla por la casa Gracias Si quieren, van a... ¡Vengan! Sí, pero hoy no vamos a poder comer Yo te prometo que muy pronto, mi amor Muy pronto vamos a comernos toda la comida rica que es tu herencia, ¿sí? Ya Ya Ya, 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 ya Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¿Qué te pasa? ¡Quieta! ¡Ay! ¡Agárralo! Mi amor Vamos a poder comprar con algo rico que comés, ¿viste? Gracias, Dios Gracias, Dios ¡Cállalo! ¡Qué calor! ¡Ay, ya llegué! Vamos a ver qué pasa, de verdad ¡Vecina! 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 ¡No! ¡Vecina, ¿tás bien? Ya va 9-11 9-11, por favor, necesito una ambulancia para mi vecina ¡No, no sé, está inconsciente! Ya va, ya va Los pollitos dicen Pío, pío, pío ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí ¿Usted vino aquí por el trabajo? Sí ¿Y no sabe si están llamando por orden de llegada o cómo funciona esto? Sí, es por orden de llegada Ah, bueno, gracias No eres de aquí, ¿verdad? No, soy del sur ¿Y tienes trabajo? Sí, tengo algunas chambas por ahí, pero estoy esperando a que me caiga algo mejor Lo que pasa es que tengo una hija chica y, pues, no es fácil mantenerlo No se pierde nada con intentar, ¿verdad? Claro Buenos días Buenos días Buenos días Vamos a entrevistar a uno solo Díganme que llegó primero Eh, que pase él directamente Pasa tú Oiga, pero usted llegó primero Sí, pero lo necesitas más que llevarlo ¿Segura? Segura En ese caso, queda usted contratada ¿Cómo? Yo soy el jefe Estoy buscando a una persona con su perfil Así que, bienvenida Y Frida, por favor, tómale sus datos, ¿sí? Sí, señor Bienvenida a la empresa Go, voy a ver, ¿sí? Sí, señor Go, voy a ver, ¿sí? Setoаж servicio